Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües en esta ocasión con un tipsito de inglés, una clase súper corta para explicarles la contracción de you are not. You are not significa tú no eres o no eres, ¿cierto? Tenemos pronombre, verbo, negación. You are not, ¿ok? Entonces, you are not es muy simple, tiene dos formas de contraerse. La primera es, obviamente, con el pronombre, colocamos aquí apóstrofe o comita, y después quitamos la a. Vamos a colocar solamente la r y la e, ¿ok? Y ahí sí, not, ¿ok? Entonces quedó you are not, you are not. Esa es la contracción. Se pierde realmente muy poco, pero es una forma en que ellos le pueden hablar a uno o uno lo puede haber escrito. You are not, you are not, ¿ok? Y la otra es, escribimos todo completo el are, ¿cierto? Corremos la n para acá, comita apóstrofe y la letra t, you aren't, you aren't, you are not. ¿Ok? Contracción de you are not. ¿Ok? Entonces, you are not my wife, por ejemplo. Tú no eres mi esposa. You are not my wife, ¿ok? You are not my wife. My wife. You aren't my wife. ¿Ok? Es así, es sencillo. Obviamente, eso funciona con cualquier cosa. Entonces, tú no eres mi profesor. You are not my teacher. ¿Cierto? You are not my teacher. Y you aren't my teacher. Es muy sencillo. Son estas formitas de contraer algo que ya lo debemos de saber de memoria y que tiene dos contracciones. Corremos acá primero el are, quitamos la a, en vez de él colocamos una apóstrofe. Y en el segundo, simplemente corremos not para acá y en vez de la o colocamos también una apóstrofe. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegó este corto video. Un tipsito de la contracción de you are not. ¿Ok? Espero que les haya gustado, que les sirva, que lo aprovechen. No olviden dar like y visitar mi canal Vigilante Milingües. Hasta la próxima. See you later. God bless you. Gracias. Gracias.